Aquí estamos, tratando de deslindar el terreno, de rayarlo, así como me dijo el maestro genio. Ahora sí lo voy a hacer como me dijo maestro genio. El clima es muy pesado, el suelo está ardiendo. Es verdad, hay un viento agradable, sin embargo, el calor es extremo. Un promedio de 40 grados centígrados. Y aún así maestro, voy a seguir sus consejos. Tal vez usted no tiene miedo, tal vez mi niño sí tiene miedo. ¿De qué miedo? Bueno, tal vez algún error, una espina, algún clavo, una víbora, algo puede pasar. Los albañiles se enfrentan a muchas adversidades y peligros. El primero de ellos es el calor, insoportable. Pero para ellos no es tan insoportable porque sí lo soportan. Pero cuidado, aquí hay muchas espinas. Son muchísimas las espinas y muchos los peligros. Exactamente. Puede suceder que el terreno esté lleno de hierbas. El primer hilo es el primer hilo, pero este es la calle. Aquí no empieza. Más bien empieza aquí. Aquí es una esquina. Cuidado porque hay espinas aquí. Se me cajo una espina en el pie. Se me cajo una espina en el pie. Se me cajo una espina en el pie. Aquí está. Ahora sí. Este otro hilo tiene que estar bien estirado. Aquí viene por aquí. Este es uno de los hilos. Aquí está el hilo. Debe estar bien estirado. A pesar de que haya viento. Exactamente. Aquí está. Donde se termina. Y aquí viene otra vez el hilo. Aquí, obviamente, que se va a tener que limpiar lo que hay adentro. Este es acate para que el hilo quede derechito. Este puede ser un grave error. Hay que checar el hilo que quede volando. Si nos fijamos, aquí este hilo tiene que estar más alto. Puesto que choca con esto. Este sería eliminar estos obstáculos. Hay que eliminar los obstáculos. Tiene que estar arriba. Entonces, lo primero que se requiere es tener una altura. Y no se puede implementar una linealidad exacta. Por lo tanto, a veces es necesario quitar todas las hierbas que estorben. O bien, levantar un poco más las bases para poner los hilos. ¿Qué es lo que Luisinho tuvo que hacer? Fue a comprar unos pequeños palos. Era un cortinero, sinceramente. Y ahí el de la ferretería le hizo el favor de cortarlo. Bueno, maestro genio, usted me dijo que hay que levantarle. Puse dos hilos. Uno abajo y uno arriba. Para que haya más seguridad. El de abajo tal vez estaba un poco inseguro por las hierbas. Pero el de arriba ya fue más exacto. Está volando a 20 centímetros de altura. Si uno falla, el otro ya no. Pero aquí está Luisinho. Primero no quería ensuciarse las manos de cal porque es venenosa. Y aparte, es como un ácido. Bueno, hizo el primer exorbitamento y al segundo tuvo que meter las manos. Ya no se pudo hacer otra cosa más que definitivamente meter las manos. Con la bolsa no se pudo. Fue muy difícil. Y luego el viento estaba terrible. Estaba soplando muy fuerte y estaba desbaratando la línea. A final de cuentas, la máquina va a hacer una excavación. No es exacta. No hay mucho problema con la máquina todavía. Tiene uno que dejar un poco sobrada la excavación. Porque si la deja uno con un tamaño justo o inclusive metida hacia adentro, se le va a tener que hacer más trabajo para completarla. Para hacerle la forma, se le va a tener que hacer a mano. Darle la linealidad perfecta. La máquina hace un trabajo. Es correcto. Sin embargo, uno lo tiene que ajustar a mano. Con una barra, todos lo sabemos, y con una pala. Tenemos que entrarle al trabajo rudo. Y ahorita, no hubo guantes. ¿Qué pasó con los guantes, Luisinho? Tú que siempre usas guantes para todo. Está metiendo la mano a la cal. Las dos manos. Es terrible. La cal es venenosa. Y es mucho ácido. Pero el profesionalismo es tal que se ignora el sol. 40 grados centígrados en promedio. También se ignora la cal. Seguramente va a quedar las manos completamente dañadas. A piel. Pero ¿cuántos no hemos tenido un dolor en la punta de los dedos? En la yema. Cuando la cal no saca el comido, la yema de los dedos, precisamente. Duramos tres días con un dolor terrible. Alguien decía, cuando caliento las tortillas, no soporto el dolor. Exacto. Cuando uno calienta las tortillas en el comal. Por eso debe usar guantes. Luisinho no entendió. O se le olvidaron. El primer error que cometió. No llevar guantes. Y agarrar cal con la mano. Bueno. El profesionalismo es tal. Que en ocasiones tiene uno que hacerlo así. Tiene uno que arriesgarse. Y hacerlo. ¿Qué se tiene que lograr aquí? Marcar perfectamente bien el terreno. No pasarse. Es un terreno muy corto. 15 metros de fondo. Por 6 de ancho. Y sin embargo. Esta es una de las obras que Luisinho va a iniciar. Guiado. Por todos los maestros albañiles. Porque todos han cooperado un poco. Con el conocimiento de Luisinho. Y no solo de él. Sino de todos nuestros amigos que nos han acompañado y nos han seguido. Con los grandes maestros. Todos nos han enseñado un poco. Es cierto. El jefe de todos es el maestro genio. El del pegado del tabique. Es importantísimo saber. Que todos podemos aprender. Y no solo podemos. Sino que debemos. Eso nos dijo el maestro genio. En una de las últimas entrevistas. Que hay que tener la humildad de preguntar. Que hay que tener la humildad de decir. No sé esto. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué opinas? Y así está Luisinho. Y así está Luisinho. Todo este polvo ha quedado en la nariz. Se siente feo. Se huele y casi se marea uno. Es imposible respirarlo. Así han trabajado los albañiles. Durante muchas décadas. Y no se han quejado. De hecho la cal se utiliza ya poco. Ahora existe el mortero. Son mezclas preparadas. Hay muchísimas mezclas preparadas. De muchas marcas. En donde ya no se tiene que. Ver qué proporción lleva. Simplemente se le pone arena. De hecho algunos ya ni arena necesitan. Hay un material para enjarrar. Muy bueno. Que es Crest. O algo así. No lo recordamos. El nombre no. Pero queda muy bonito. Es lo que se está usando. Es térmico. Impide la entrada del sol. Bueno. Del sol no. Más bien. Los rayos solares. Calientan las paredes. Y el calor pasa inminentemente. Hacia adentro. Terriblemente. Inmisericordia. Por eso. Este tipo de enjarre es buenísimo. Y la cal. Ya está pasando de moda. Pero no para Luisinho. Aquí está su nuevo amigo. Uno de los nuevos maestros genios. Que se va a volver genio aquí. Con Luisinho. Maestro genio. Eres nuestro nuevo amigo. Y aquí está mi amigo. Eso es todo. Es un gran amigo que. Que nos va a echar la mano. Es de Veracruz. Es mi amigo Eulalio. Se los presento como un gran amigo. Les doy un apoyo. Porque él. Me lo recomendó una gran persona. Así que. Aquí estamos. Eres el nuevo amigo. Gracias. Muchas gracias Eulalio. Dios te bendiga. Igual. Gracias. 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 Gracias.